¡Vamos a saludar a nuestro candidato! ¡Ya nos acompaña el ciudadano Víctor Más! ¡Pero fuertes los aplausos! ¡Qué pasó, la energía! Muchas gracias por acompañarnos, por despertar tempranito para estar con nosotros, para arropar a nuestro candidato. Saludamos, por supuesto, a todos los integrantes de la planilla, Lupita, a Mayrani, nuestro compañero del PAN, de confianza, que también están representando al partido. Y después, con nosotros, muchas gracias por estar. Recuerden que hay que cuidar, tener todas las medidas de prevención que ya conocemos, estamos en semáforo naranja, pero tenemos que seguir cuidando, obligatorio, el uso del libre-hubricas. ¡Víctor, amigo, tu luna está contigo! ¡Víctor, amigo, tu luna está contigo! ¡Víctor, presidente, ¡Víctor, presidente, ¡Víctor, presidente, ¡Víctor, serpiente, que así le voy, le voy a Víctor, que así le voy, le voy a Víctor! ¡Víctor, presidente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.